Para abajo, siendo así, en la cueva, en la cueva, en la cueva Y ya está, vamos a sentir que es la de las cosas Y va a seguir la gente de San Luis de Tolgués Y va a seguir la gente de San Luis de Tolgués Y va a seguir la gente de San Luis de Tolgués Y va a seguir la gente de San Luis de Tolgués 對! 3! 3! 4! 3! 5! 7! 7! 7! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Redisiife! ¡Dios!